No solo estas capacitaciones sirven para reforzar los conocimientos de los agricultores, sino también es un espacio para poder hacer alguna reflexión a los agricultores, indicarles que el control integrado de mosca y la fruta depende principalmente de ellos que son los actores fundamentales. Está habiendo bastante compromiso, una respuesta positiva por parte de los beneficiarios y la idea es que en el mediano, a largo plazo, puedan los agricultores empoderarse de todas estas actividades para finalmente controlar la mosca y la fruta. Esta plaga es una plaga que realmente cuando no se hace labores de control, diezma significativamente la producción. Y entonces este espacio quiero aprovechar para manifestar que todos debemos involucrarnos en el control de mosca y de la fruta. Hay que sensibilizar también a nuestros hijos, a todos nuestros familiares, porque de alguna u otra forma siempre estamos relacionados a esta actividad. Estamos haciendo conocer a los beneficiarios la importancia del siglo biológico. Sabemos que para poder controlar a esta plaga debemos conocer el siglo biológico de este enemigo de la fruticultura. Y una vez conocerlo bien, entramos con todos los métodos, estrategias o tácticas de control en el campo. Estamos entrando con control cultural mecánico o labores culturales, netamente actividades de campo. Estamos entrando con control etológico, con instalación, colocación de trampas caseras. Estamos entrando con control químico. Por las mañanas los compañeros están entrando con la aplicación de insecticida biológico en lugares donde está reportando, donde hay incidencia de la plaga. Entonces, estamos abarcando en los cuatro distritos con estos temas o con estos cursos de capacitación en control integrado de la mosca de la fruta.